Estamos de vuelta en la terapia al borde en el día de hoy, yo creo que ha sido como un día muy intenso de muchas conversaciones y ahora nos toca crecer, el crecimiento es importante, estamos con la doctora Laura Bella Rosa que nos acompaña en el día de hoy para hablar, el tema es 7 zapacones donde la mujer tira su energía, wow que fuerte, buenas como estas? Bueno, buenas tardes a todos, vamos a aprovechar el tiempo porque queremos nuestra buena dosis de terapia, de que vamos a hablar hoy mi querida Laura, de la energía, yo siempre, sabes que algo que Ingrid a veces dice que no está segura, pero yo lo digo, el tema de la energía, yo digo que nosotros somos energía y que eso es lo de, tú atraes lo que eres, es real o a veces tú estás en un espacio, tú te sientes incómodo o una persona y tú dices, como que no me cuadra, tiene una energía fea, entonces las energías son reales y las mujeres, entonces, ¿qué nos referimos con esto de 7 zapacones donde tiramos nuestra energía? Bueno, ¿por dónde comenzaste? Sí somos energía, pero no siempre nuestras energías están en mejores condiciones, energía somos, pero hay que ver qué tipo de energía, entonces, ¿por qué hablo de esto? Bueno, siendo yo, lo que yo trabajo es el atractivo femenino, la felicidad en pareja, es bueno que todas las mujeres sepan por qué hablamos de esto, porque muchas dicen, bueno, yo soy atractiva porque tengo cuerpo, porque tengo cara, porque tengo pelo y como que nadie cuadra conmigo, como que no se acerca y mira a este que no tiene nada y no le faltan los pretendientes o tiene una buena pareja, la esencia de la atracción es la energía, es lo que radiamos. ¿Tú quieres decir que no necesariamente lo que va a hacerte atractiva en el caso de la mujer tiene nada que ver con el físico? Ayuda, no te voy a decir que hay nada que ver, ayuda, pero si a este físico no está incluida la energía de atracción, la alta energía, ¿qué es energía? ¿Qué es energía y qué es tener una alta energía que atraiga? Porque yo creo que todas queremos atraer, cuando no es una pareja son buenos amigos, buenos trabajos, buenas oportunidades. Exacto, ¿qué es energía que atrae? Es una energía vibrante, es una persona que es activa, que en principio está contenta, no es una, si lo contrario es una persona que se queja, que siempre está mal, que siempre está sacrificada, una mujer atractiva, ahí voy a dar un secreto de un millón de dólares, ¿qué es una mujer atractiva? Es una mujer feliz, la felicidad es un imán que atrae desde cualquier ángulo. Una persona alegre, porque yo creo que todo el mundo brega con situaciones, no siempre que tú estás feliz en plenitud, porque uno brega, es que a pesar de eso tú puedas sacar una sonrisa y ser una gente alegre. Correcto, alegría está incluida, el estado de estar activa, de estar ligera, así que todo eso son como características de una persona. Ser optimista. Ser optimista, exactamente, ver todo desde el punto positivo, no decaerse cuando hay un golpe, claro, dentro de las circunstancias. Estamos hablando de temas generales, ¿qué es energía? Ok, ¿cuáles son esos siete zafacones donde las mujeres solemos tirar nuestra energía? El primero, el primero, el trabajo que no me gusta. Esto acaba. Una mujer que trabaja en lo que no le gusta no va a tener buena energía. Por eso cuando a mí me preguntan si la mujer debe trabajar o no, yo digo sí, cuando quiere, en lo que le gusta. Pero entonces tenemos el caso, a veces hay una necesidad, el mundo es real, de que no siempre mi sueño, lo que yo quiero hacer, puede proveerle, al menos en un principio, a la familia que tengo que sostener o al hogar que tengo. Obviamente, claro. ¿Cómo tú manejas tu realidad? Número uno, hacer conciencia, porque muchas mujeres se quedan en un lugar donde no les gusta estar, como si fuera un matrimonio, porque aquí estoy y no tengo opción, no tengo salida. Número uno, tener conciencia, aquí no me gusta, aquí yo estoy porque hay una situación y de ahí mismo hago un plan, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo buscar? ¿Cómo me puedo proyectar? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué cualidades debo adquirir para tener una salida? Es decir que sí, ahora estoy, pero yo sé que yo me voy a mover. Claro, y eso ya cambia la energía. Total. Segundo zafacón. Relaciones tóxicas, relaciones tóxicas con todas las personas en general y relaciones de codependencia con la pareja. Esto es lo que desgasta, esto es lo que pone la mujer irritable, insoportable, de mal humor y esta no es una mujer que atrae. Definitivamente. Tercer zafacón. Meterse en la vida de los demás, dar consejos cuando no te lo olviden. Es un deporte nacional. Sí, señor. La gente que no tiene tacto, que opina donde nadie le pidió, que a veces ni siquiera son tu familia y vienen a dar opiniones, incluso a veces imprudentes y hasta duras, que tú dices, ¿qué pasó? Pero tú estás hablando del efecto del otro, pero cuando yo me meto en la vida de los otros, yo me desgasto. Si yo soy tóxica, peor. Yo me desgasto. Ahí boté mi energía. Así mismo. Ok, tercer zafacón. Bueno, donde nos descuidamos mucho las mujeres es el sueño. El sueño es generador de energía. Una mujer necesita más horas de sueño que un hombre. El hombre aguanta más. Por eso es que los hombres pueden con mayor facilidad trabajar en trabajos nocturnos. Una mujer nunca debe trabajar en trabajos nocturnos. Una mujer debe cumplir sus horas de sueño. Eso es sagrado. Yo no lo entendía, pero yo tengo muchas pruebas de que eso es así, lo que tú estás diciendo. Me voy de aquí a tomar una siesta. Quinto zafacón. Deshidratación. Ay, el agua. Las mujeres no tomamos agua. Nos pasamos el día entero porque no tenemos tiempo, porque siempre estamos atendiendo a los demás. Y la deshidratación nos chupa la energía. Y por esto es el cansancio y por esto es el mal humor y todo lo que viene. Identificada me siento. ¿Vamos al sexto o al séptimo? Vamos, que estoy confundida. ¿Vamos al sexto o al séptimo? Yo le he perdido la cuenta. Vamos al próximo. Vamos al próximo zapacón. El autosacrificio. La víctima. La víctima. Es que me tienen que amar porque yo me sacrifico por ustedes. Este es un concepto errado de solicitar la energía del amor que te falta. Eso es como una mendiga de amor. Es mendigar el amor. También es un preaprendido que yo tengo que ser buena para que la mamá me quiera. Entonces, después que yo soy grande, yo tengo que ser buena, yo tengo que sacrificarme para que me quiera mi familia, para que me quiera mi marido. Pero lo hace desde la víctima. Desde la víctima. ¿Y a quién le atrae la víctima? No. La gente lo respeta, le dan pena, pero de querer estar con alguien sacrificado, no. Próximo zapacón. Y creo que sí es el último. Yo creo que es el último, sí. No sabemos lo que queremos las mujeres, muchas veces. Entonces, navegamos nuestra vida como la corriente nos lleva y nos lleva a un punto donde yo no quería estar, pero yo me doy cuenta cuando ya yo estoy metida. En un mal trabajo, por ejemplo, en una mala relación, pero ¿qué quiero yo? Esa es la pregunta que yo hago a mis clientes. ¿Qué quieres tú? Un silencio. Nunca lo han pensado. Entonces, saber lo que quiero te da energía. Cuando no sabes, porque si tú no sabes qué quieres tú, los demás harán contigo los que le dan la gana. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Señores, yo quiero, antes de que terminemos, que nos quedan unos minutitos, darte la línea para que aproveches a Laura Bellarosa, que es una terapista especialista en mujeres, y puedas llamar y compartir con nosotros este tema o tu anécdota o tu inquietud. 809-531-9050. Y estamos también en Mujeres al Borde RD Live por YouTube, que también, que hoy me ha encantado porque teníamos muchas personas comentando por ahí. Recuerden que también pueden darnos sus comentarios. Y, Laura, entonces, esto es donde normalmente nosotros tiramos la energía. ¿Cuáles pueden ser esas herramientas para tal vez yo identificar dónde me estoy drenando más? Vamos primero a coger esta llamadita, al borde. Al borde, hola. Hola. Te escucho, cariño. ¿Estás ahí? A veces llaman desde una página web o por internet, 809-531-9050. Lo que quiero decir es que, a veces, uno, como estamos en tantas cosas y vivimos un mundo tan rápido, a veces yo me siento, me siento tal vez drenada, me siento cansada, pero no necesariamente puedo identificar de dónde viene. Y tal vez lo atribuyo simplemente, puede ser lo que estoy comiendo, puede ser una situación específica, pero en verdad no te das cuenta que en verdad es que tu energía, tú la estás desechando en uno de estos aspectos. ¿Cómo tú puedes saber que lo que tú sientes es un problema en este sentido? Es un paso a la conciencia. Aquí no hay milagro. Yo digo, la mujer debe ser celosa con su energía. Y para esto yo tengo que saber qué me da energía y qué me desgasta. Yo no puedo saber por ti, tú eres la que sabe, pero hacer esta pregunta, lo que yo estoy haciendo ahora, asumir la conciencia, lo que yo, irresponsabilidad. Irresponsabilidad sobre todo. Lo que yo estoy haciendo ahora, ¿esto me aporta energía o esto me quita? Y yo voy a conectar este tema con el que tratamos en estos días con Altagracia Valdés, que hablaba, en ese caso hablábamos de los vampiros energéticos o las personas tóxicas. Y como tú decías, esa es una de las razones más fuertes donde estamos drenándonos, donde estamos dejando nuestra energía positiva. Entonces también hay que identificar a esas personas que no solo no te suman, sino que te restan, que te drenan. Y ponerle límites, Laura, que a veces es difícil cuando está en la familia, pero uno tiene que amarse primero porque nadie da lo que no tiene. Así es. Y ese es uno de los puntos que yo mencioné, relaciones tóxicas. Claro, claro. Esto es lo que más desgasta, sí, así es. Definitivamente. Una pregunta para terminar. ¿Se puede mejorar, se puede una persona empoderar y asumir el celo y el cuidado de esa energía con acompañamiento? Por supuesto, desde el amor propio y autoestima sana. Definitivamente. Este es el fondo. ¿Tienes taller en estos días o ya sería para el próximo año los talleres? Sí, el próximo año vamos a trabajar el taller del proyecto de vida. Esto es sumamente importante. Una mujer que no tiene proyecto de vida, que el único anhelo de ella es encontrar un hombre y que el hombre la haga feliz, pierde todo el atractivo. Proyecto de vida es toda una mujer que se ama debe tener. Y esto lo vamos a trabajar en el proyecto. Ahora, oye, me lo que acabo de decir es tan cierto, señores. Normalmente la mujer cuando está desesperada, buscando, quiere una pareja que normalmente nunca la encuentra. Y la mujer que está enfocada en sí misma. En su proyecto. En su proyecto, en su felicidad y es feliz consigo primero. Luego encuentra una pareja con quien compartir esa felicidad. Correcto. Y eso es lo que la hace atractiva. Laura, ¿cómo la gente pudiera seguirte y llamarte para citas? Sí, bueno, estamos en Instagram, arroba, bienestar.emocional, y ahí están todos mis contactos. Y a diario publicamos un contenido de noche. Bienestar, repito, Laura Bella Rosa, bienestar.emocional en Instagram. Laura Bella Rosa. Gracias, Laura. Feliz Navidad. Mi gente querida, gracias, señores. Ay, mañana es Navidad. Feliz Navidad para nosotros en el programa. Ay, Dios mío. Mañana estamos aquí. Ay, Dios mío, Bárbara Plaza. Mira que no te... Mira, ella que dice que es sábado, eso para no traer ponche. Es mañana. Mañana no se trae ponche porque me lo prometió. Mañana vamos a celebrar nuestra Navidad contigo que nos sigue cada mediodía. Gracias por elegirnos. Gracias por tu compañía. Mañana te prometemos un programa muy especial para celebrar nuestra Navidad. De verdad, mi gente hermosa. Esta mañana, 12 y media, Estrella 90, la 90.5 FM, Live, Mujeres al Borde RD en YouTube. Y en Mujeres al Borde RD en YouTube te queda lo mejor de nuestro contenido para ti. No me ignore que quiero el ponche. Por cierto, este sábado voy a repetir un programa muy especial que van a amar con locura, que es La Madre y la Hija de Ríe Conmigo Ahora. Me acompañan este sábado, Chelmy Roja y su hija. Y de verdad, Chelmy y Roja, este sábado a las 10 y media en Telesistema conmigo en Mujeres al Borde. No lo pierdan que son geniales. No lo pierdan que son geniales. No lo pierdan.